Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Notuchis, para los que no me conocen y si hoy es martes de Cance Cerbero vamos a estar reaccionando acá junto a Maestro PPK hablando a la Clara, así que ya mismo comenzamos con este video y ya mismo comenzamos con este video mmm, dirigido a los doble caras wow, literal que no sabía esa parte esa historia de Can no sé si él vendía helados o alguien de su familia ¿Iba a cantar reggaetón? no, te juro que no, no, Can no nació para eso, Can si o si tenía que ser rapero porque, no, no me lo imagino a Can cantando reggaetón hablan mal de mí a la ligera, como si me interesara, o como si me conocieran, como si supieran mi nombre en vez de mí es que ellos, que Afromax fue mi hermano mayor en vez de mi DJ desde los 15 Cance Cerbero fue inspirado por el Maestro PPK que quizá ninguno ha escuchado porque ha estado ocupado, manteniendo una familia, dejando que otros raperos me escriban temas de envidia wow, desde tan joven ya le tenían envidia wow, wow, wow se tenía que decir, y se dijo, Can lo dijo bien claro es que, hablando a la Clara, como acá en Argentina diríamos habla, habla lo claro listo, no des tantas vueltas Cuando mi lema no es menos ni más Es que eso sinceramente era lo que tenía acá Humildad y sinceridad en todos sus temas Impresionante Con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida Y hoy poco duda en lo que diga el índigo Mejor conocido como el mato de mentiras Wallabies no captan que somos los prodigies Entrenen mis que quieren competir real Hablando la clara no somos parte del montón Dedicado también a los oyentes tras el telón Que cada canción suben la mano a la ligera Quizás por eso no hizo música bailable Ni primera es que me da rechera Que se crean número uno Díteres que no mueven las neuronas pero si el culo Nunca falta quien trate a dañar lo que hiciste Pero solo muerto yo voy a dejarte decirte Que solo te queda el nombre que cuando no estaba hiciste Mejor escriba porque lo que viene no es chiste ¿Qué pasó mi pana? La vida es mi música y mi música es urbana La que me despierta a las tres de la mañana Tú no me conoces y es que yo no busco fama Si te molesta lo mío lo siento No tengo la culpa, soy así de nacimiento Hoy tengo el estilo, hoy tengo el talento Hoy quiero la mano de los falsos elementos Contenido y pase, sombra Eso es Jacob, la legión Cartucho, convicto, black kamikaze Elías, grego, diarcano y madera BPK para Latinoamérica, from la pico ballera De Maraqueño, venezolana Detrás del telón Afro Otro tema crudo más del Cannes Increíble Gracias a Dios que no cantaste reggaetón No No, no, no No es que no me guste el reggaetón Al contrario, a mí me gusta Es un género que me gusta Pero no el reggaetón ese Que ya sabemos Sino el más tranquilo, el más romántico Pero acá no lo veía En ese género Y obviamente el maestro BPK Se sentirá orgulloso De todo lo que ha logrado Cannes No tengo más nada que decir Me super encantó Tanto la letra, tanto el beat Increíble todo Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo martes de Cannes Déjenmelo en los comentarios Qué tema quieren que reaccione Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye